Estamos desde la Sala 3 del Tribunal de Sentencia del Poder Judicial de la Ceiba con el portavoz de esta institución, el licenciado Glenn Flores, porque se ha procedido a iniciar la destrucción de varias armas que fueron decomisadas. Mayores datos con usted, licenciado. Muy buenas. Muy buenas noches a Ninosca Morales y gracias por presentarte a estas horas de la noche aquí en la Sala 3 de los Tribunales de Sentencia de Juicios Orales en el Poder Judicial en la Ceiba, en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Un saludo también a Miguel Ángel Romero y todo el equipo de Teleceiba en lo ancho y amplio del país y a su enorme audiencia. El día 9 de abril, que fue el día de ayer, del presente año, 2024, los tribunales de ejecución de esta jurisdicción de la Ceiba aceleraron audiencia de armas de fuego entregadas en comiso. Según sentencia firme, donde una vez puestas las mismas a la orden de los jueces de ejecución, se hizo la entrega formal a la Procuraduría General de la República que representa al Estado de Honduras, para que procediera a efectuar lo pertinente con relación al lado determinado de las piezas de convicción declaradas en comiso. Es así que el día 10 del corriente mes, o sea, el día de hoy, la PGR, representando al Estado de Honduras, los jueces de ejecución de esta ciudad de la Ceiba, que son dos representando al Poder Judicial, y el Ministerio Público, donde está la Fiscalía Local, se trasladaron a las instalaciones del 4º Batallón, quienes se presentaron a sus instalaciones para la destrucción de las armas. El 4º Batallón puso a disposición las instalaciones para destruir las armas y después venir y enterrarlas en un lugar privado. Es necesario informar que, además, el juzgado de ejecución de tela hizo entrega al Estado de Honduras también de armas que van a ser destruidas el día de mañana, 11, ahí en las instalaciones del 4º Batallón de Infantería, a las 9 a.m., con la presencia siempre involucrado de la PGR, la Fiscalía Local y los jueces de ejecución, Ninoska. Cuando se habla de armas en calidad de encomiso, para que la población entienda, en términos generales, ¿de qué se trata? En términos generales, significa encomiso es una figura jurídica, significa que la pieza de convicción pasa a ser propiedad del Estado de Honduras y bajo la custodia del Ministerio Público. Entonces, es una pieza de encomicción, una pieza que ha estado en un delito, pasa a ser propiedad del Estado, ¿verdad? O sea, pasa a propiedad del Estado y quien la custodia es el Ministerio Público. El Ministerio Público viene y cuando pide su ejecución, lo hace a través de una pena que ejecuta lo que es el Poder Judicial para que se haga entrega a la PGR, ¿verdad? La PGR es al Estado de Honduras. Entonces, el proceso es, esa es la figura de comiso, es la figura jurídica, que la pieza de convicción pasa a ser propiedad del Estado de Honduras, en custodia del Ministerio Público y pasa a la PGR que representa al Estado de Honduras bajo una ejecución de la pena de los juzgados de ejecución del Poder Judicial. ¿De cuántas armas estamos hablando? 44 armas son las que hay que fueron destruidas y que están siendo en estos momentos destruidas y va a continuar mañana ya que es un arduo proceso porque es una por uno y las armas tienen diferentes, bueno, las armas son construidas para ser indestructibles, hay armas de guerra, hay armas de uso casero, de fabricación casera, por lo tanto, no es tan fácil destruirla, ¿verdad? Porque no quieren que las otras se vuelvan a encontrar con estas armas destruidas y se vuelvan a armar. Muchísimas gracias, licenciado Gleón Flores, portavoz del Poder Judicial en la CEIBA, dándonos esta importante información de la destrucción de estas armas por parte del Estado de Honduras, armas que fueron utilizadas en diversos delitos.